Y el Espíritu se fue hacia los cielos y Cristo estuvo en la cruz hasta antes de ponerse el sol Lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en una tumba y su cuerpo quedó allí Su Espíritu, el Espíritu Santo que vino a Él cuando Él fue bautizado El Espíritu Santo llevó ante el trono de la justicia de Dios La sangre que fue el precio con lo cual cubriría todos nuestros pecados Pero el alma de Jesús fue al lugar de los muertos Dile aquí está a tu lado por favor todo tu ser, Espíritu, alma y cuerpo Jesús era exactamente igual que tú, su cuerpo estaba ahí en la cruz Su cuerpo fue bajado y puesto en una tumba El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo fue hacia los cielos Y el alma de Jesús fue al lugar de los muertos y esperó allí como Él mismo dijo Esta generación mala y adulta era demanda señal pero señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez Tres días y tres noches así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra Tres días y tres noches Y el alma de Jesús estuvo allí Satanás lo puso en una prisión Pero no se pudo acercar ¿Por qué? Porque no había nada que lo condenara o lo confinara a estar en ese lugar Por tanto Jesús no fue a un lugar de la condenación Al lugar de los que están siendo ardiendo como estopa Comidos de gusanos en el fuego Satanás solamente celebraba que allá en la cruz lo había matado Pero no sabía dónde estaba su alma Porque Él no podía ir a ese lugar inmundo Porque Él no había sido condenado Pero Él sí fue al corazón de la tierra Y Dios revela en su palabra Que en el corazón de la tierra Antes de Cristo Se llamaba Seol El lugar De los que eran buenos Porque creían la palabra No tenían salvación eterna Porque el eterno no había bajado a salvarlos Pero la sangre de los machos y los toros Y la ceniza de la becerra y la sangre de las ovejas Que Dios le dio por medio de Moisés Cubría sus pecados Y eran declarados inocentes Un animal moría por ellos Pero sus pecados estaban escritos todavía Pero luego Hay otro lugar más abajo Llamado Hades Que es un lugar De terror En el Hades Que es un lugar de terror Es un lugar donde arden las llamas Desde los tiempos de Adán y Eva Es donde fueron los demonios Que destruyeron el mundo Ahí Satanás hizo su trono Y de ahí los demonios salen A gobernar la tierra Aquí es donde van las almas Que mueren sin salvación Aquí van las personas Que cometen adulterio Aquí van las personas Que mienten Aquí van todos los soberbios Aquí va todo el que ama Y a su vez hace mentira Aquí van los que roban Los que mienten Los que fuman Los que toman Los que beben Los que se drogan Los que antes de casarse Mantienen relaciones sexuales Y el pecado los alcanza La muerte los alcanza Al infierno se van Porque todos los seres humanos Aunque no conozcan a Dios O no conozcan la palabra Tienen un canal privado de Dios Porque Dios los creó Y dijo Dios Aunque no me conozcan Voy a hablarles para salvarlos Esa es la conciencia Y la conciencia nos acusa La conciencia nos atormenta La conciencia nos pone una espina Para que nos arrepintamos Y dejemos de hacer lo malo La conciencia es la voz de tu espíritu Los pensamientos es la voz de tu alma Los razonamientos es la voz de tu cerebro De tu cuerpo Tú tienes un cuerpo Que razona Tú tienes un alma Que piensa Tú tienes un espíritu Que tiene una conciencia Y Dios le habla A tu espíritu Porque tu espíritu es Aliento de Dios El Señor Jesucristo Cuando murió en la cruz del Calvario Él descendió La Biblia dice Que desde Adán Hasta Cristo Dios siempre habló Lea su Biblia Y vea que Dios no habló solamente al mundo A través de la nación de Israel Dios habló de muchas maneras Dice Hebreos capítulo 1 Dios habiendo hablado de muchas maneras Hoy nos habla a través de su espíritu Por su Hijo Jesucristo El Evangelio El Evangelio de la salvación Para que haya una salvación perfecta Porque el hombre ha madurado La miez está madura Y puede entender lo espiritual Y puede discernir entre lo santo y lo profano Puede darse cuenta entre el día y la noche Puede saber entre lo blanco y lo negro Puede saber entre el bien y el mal Porque ha llegado a una madurez El hombre La mente humana Hombre o mujer De cualquier raza Pero desde Adán Hasta Cristo Jesús Hubo esta separación En el Evangelio de Lucas Cuando habla sobre la parábola De el Lázaro Perdón el rico y el méndigo El méndigo Lázaro Dice que había un rico Que hacía fiesta y banquete Con esplendidez Pero afuera De su jardín De su palacio Afuera de las rejas Tirado en el camino Había un méndigo Que se acercaba A comer lo que sobraba Buscaba el tarro de basura O las empleadas Le traían alguna cosita Y los perros Lamían sus llagas Y un día murió el rico Y supuestamente Dice murió también El méndigo Y el rico fue llevado Al Aves Donde era atormentado Por las llamas Pero el rico Fue llevado al Seol Que también se llama En la Biblia El seno de Abraham Y dice que allá Era consolado Por todo el tormento Y sufrimiento Que tuvo Pero dice que el rico Alzando los ojos Eso estaba sucediendo Aquí en el planeta tierra Pero en el centro De la tierra Que el rico Alzando los ojos Vio una gran cima Y allá arriba De allá arriba Venía una música De allá arriba Venía una paz De allá arriba Venía algo Que todo lo que ahí Estaban Eran atormentados Porque sabían Que no podían ir Porque había Una gran cima Entre ellos y ellos Y ninguno de allá Podía entrar a este lugar A sacarlo Y ninguno de estos Que estaban en tormento Podían ir ahí Para salvarse Pero el rico Clamó Y dijo Padre Abraham Porque vio A Lázaro Al méndigo En el seno de Abraham Y dijo Padre Abraham Te ruego Que mandes A Lázaro Mire usted Reconoció al méndigo Y dijo Mándalo Que moje la punta De su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado En esta llama Oh my God Estoy atormentado Y todavía está ahí Siendo atormentado Han pasado miles de años Y todavía está ahí Y todavía no entró En la eternidad Y seguirá Para siempre Jamás Cuando vemos A Jesús Sufriendo Todos los golpes Y machaques Y azotes Y escupidas Y menosprecio Y odio ¿Quién era Que estaba soportando eso? ¿Y quién era Que le estaba infringiendo Al Hijo de Dios? Semejante burla No eran personas Eran los principados Y las potestades Y los gobernadores De las tinieblas Y las jueces espirituales De maldad Del infierno Satanás Y todo su equipo Quería Ahora sí Conquistar Al Hijo de Dios Pero él había preparado Eso antes Porque él Ya está harto De ver las almas Que caen Al infierno Diga conmigo Uno, dos, tres Ahora haga un pequeño Aplausito Cuando diga tres Uno, dos, 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 tres Cada aplauso suyo Es una persona Humana Que ha caído Al infierno Escuche eso Cada tres segundos Una vida humana Está cayendo Al infierno Para siempre Por supuesto Que a usted le cuesta Creerlo Porque no lo ve Porque usted cree Solamente lo que ve Pero si a usted Le pasara Como en la ciudad De Miami Que un huracán Categoría 5 Viene Y va a ser peor Que una bomba nuclear Va a arrancar Todo lo que hay Sobre la tierra Va a dejar solamente Piedras Entonces usted Aunque no vea a Dios Usted creería en él Y diría Por favor Sálvanos Porque así somos nosotros Los seres humanos Somos medios tomadores De pelos De Dios Pero Dios Nos conoce Sabe Que esa naturaleza Está en nosotros Por causa del pecado Porque él no nos Creó así Sabe Que estamos Contaminados Enlodados Embarrados Y ese barro Se nos pegó A nosotros Por nuestra piel Entró el jugo Del barro A nuestra sangre Y subió al cerebro Contaminó nuestro cerebro Y tenemos un cerebro Negro Diga que está a tu lado No te ofendas Con la verdad Ella expone tu pecado Para que desees Limpiarte Porque debe de desear Diciendo Pastor Por favor Y entonces ¿Qué hago? Párese Y diga Entonces ¿Qué hacemos Pastor? Nos vamos Todo al infierno Con esta maldad Dentro nuestro Si señor Todos ustedes Irán al infierno Todos ustedes Aunque se crean Que son personas Buenas Todos Todos Los más ancianos También Todos se van A ir al infierno A menos A menos Y solamente A menos Que usted cruce Por una puerta Que esa puerta Se llama Jesucristo No hay salvación Debajo del cielo Para ninguna Debajo de la tierra Sino solamente A través de su hijo Jesucristo Dios que creó Los cielos Fue el que estaba Muriendo en la cruz Y el fue Que estableció Esa sentencia Así que usted Le va a ir a decir A Dios Que hay otra oportunidad Para salvarse Muy bien El diablo Le va a ofrecer Otra oportunidad Que es una mentira Porque la Biblia Lo establece también Para nuestra advertencia Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su final Es camino de muerte Mucha gente No quiere caminar Por el camino angosto Y resulta Que buscan Atajos Y quieren saltar Y la Biblia dice Salteadores Que entran Por otra puerta La humanidad Está cayendo En la trampa De su propia Incredulidad La incredulidad En la mente De la gente Les prepara Otro camino Que parece ser El camino De la salvación Y luego Se encuentran Que han Y están Cosechando Lo que ellos Mismos Prepararon La humanidad Cae En su propia Trampa Una vez Hablé con una persona Que estaba pasando mal Y me pidió Cuando yo llegué Que le hablara A la familia Que salga Que salgan todos Porque él me quería hablar A solas Y me habló en el oído Porque hablaba bajito Porque tenía cáncer De garganta Y yo tenía que poner Mi nariz Para otro lado Porque el olor Que salía Era insoportable Y me dice Pastor Yo me estoy muriendo Respiraba un poquito Y luego decía Yo me estoy muriendo Estoy siendo quemado Con un fuego Adentro mío Que es insoportable Yo le digo Ese fuego Solamente Que Dios Te quiere mostrar Me paró la mano Y me dice No me diga No me diga Pastor Porque yo sé Que a ese lugar voy Y no quiero ir Porque yo toda mi vida Engañé a mi esposa Y a mis hijos Yo viví una vida doble Yo no soy nada De lo que ellos creen Que yo soy He vivido totalmente Una vida Totalmente Una vida doble Nunca Les dije a ellos Quien yo soy Pero yo me doy cuenta Que hay algo superior Que nos domina Y el me hizo caer En la propia trampa Que yo hice Porque todo lo que yo hice Me trajo esta enfermedad Terrible Por favor Pastor De verdad Que tengo oportunidad De salvarme ¿Cuántas personas hay? Mire lo que dice Frente al cementerio Vaya y lea Lo que dice La placa Ahí arriba Tú Dile que está a tu lado Te está hablando a ti Tú que ciego Al placer Cierras a tu alma Tus ojos Estás muerto En un cajón ahora Y te van a meter En un nicho Y ahí te van a dejar Antes te metían Bajo tierra Y eso era Escalofriante Dejar a su papi A su mami Allí abajo Y taparlo con tierra Uy Que escalofrío Daba en el alma Tú que ciego Al placer Cierras a tu alma Los ojos Contempla En estos despojos Lo que eres Y lo que vas a ser Los gusanos Te van a comer Los gusanos Van a comer tus ojos Los gusanos Van a comer tu lengua Los gusanos Van a entrar en tus oídos Van a comer tu cerebro Van a comer tu corazón Tu hígado Tu estómago Tus intestinos Van a comer tus nalgas Y tus piernas Los gusanos Te van a comer Contemplan estos despojos Lo que eres Y lo que has de ser Venga a este sitio A aprender Del hombre Su duración Y luego dice Que en esta triste mansión De desengaño Desengaño Y despojo Desengaño Sin señor ¿Dónde está el rico? ¿Dónde está el político? ¿Dónde está el que se alaba? ¿Dónde está el que se glorifica? ¿Dónde está el que pasea su boca Por la tierra Diciendo yo Y nadie más Y yo hago lo que quiero Con mi vida Ahora vas a ver Si haces lo que quieres Con tu vida o no Ven a esta triste mansión De desengaño Y despojo Porque no te queda Ni la piel Ni el cabello No te queda nada Esa es nuestra realidad Y es espantoso Y es horrible Es horrible Para el que no tiene esperanza Por Dios Es horrible Para el que no tiene a Cristo Es horrible Para que en su vida La persona que vivió Comiendo y bebiendo Y de placeres Y cerró a su alma La palabra de Dios Y Dios no le pudo hablar Y no le pudo enseñar Que esta vida es nada Y que hay una salvación eterna Y una condenación eterna Por Dios Dios está gritando A la humanidad Oigan mi palabra Y arrepiéntanse De todo corazón Porque yo los amo Dios no quiere Que el hombre Vaya a ese lugar Dios le duele Pastor y se adole Le duele Entonces que no los mande No puede entrar En el cielo El alma Que amó el pecado Y estando en la vida Estando viva Deshonró Y no quiso a Dios No puede Por la misma ley De Dios No puede Entrar A su presencia El alma El alma Humana Que estando en la vida No le creyó No le creyó a él Hizo lo que quiso Con su vida Y no le importó El futuro Ni la eternidad Corrompió su alma Alejó a Dios Amó la maldición Y hasta le sobrevino Y se metió en sus huesos La madre La madre Los gusanos Se los comen Igual Que importa Si fue presidente O no fue nada Los gusanos Se los comen Igual Pero hay una diferencia Aquel que en su vida Amó la palabra En el momento de partir De esta vida Se abren los cielos Y empieza a escuchar La misma música Y el mismo resplandor De vida y de paz Que escuchó Aquel rico Que quería Que Lázaro El méndigo Mojara la punta De su dedo en agua Y lo refresque Todo creyente Que en su vida Acepta a Cristo Y al aceptar a Cristo Se aparta del pecado Reconoce su pecado Su adulterio Su vida Que a Dios No le agrada Y se para en el camino Y le da la espalda Al pecado Para recibir La vida de Dios Aunque eso significa Que tenga que quedarse Solo El resto de su vida Pero hay muchas personas Que no quieren tomar decisiones Porque en su vida Aman demasiado Lo que ven Y lo que tocan Y lo que comen Y lo que beben Y no pueden apartarse Del pecado Y yo quiero decirte Que tienes que orar Para que Dios Dando testimonio De la casualidad De la casualidad Acordarse De quien es Quien le provee Y cierra su alma Y cierra su alma Los ojos Pero cuando escuchas La palabra de Dios Dios toca en la puerta De tu corazón Y tu alma se abre Y luego comienzas A caminar en la vida Y a darte Dios comienza a permitir Que se abra tu mente A darse cuenta Del cielo Lo profundo que es ¿Por qué? Porque el cielo Es azul tan hermoso Mire ese cielo brilloso Y luego en la noche Se pone frío Y negro Y usted empieza A razonar Ese es el primer punto Usted empieza A darse cuenta Que hay una creación Que es tan ordenada Y tan hermosa Que tiene que haber Un creador Es Dios Acercándose A tu alma Porque si tu alma Logra enternecerse Con la creación Es porque el creador Está cerca Es el primer punto Amado Es el primer punto Hombre y mujer Es el primer punto Para tu vida Si empiezas A enternezarte Con la creación Es porque el creador Se está acercando Ahora vas a su palabra Para conocer al creador Y cuando vienes A su palabra Y empiezas a leer Su palabra Te das cuenta Del carácter de Dios Manifestado en un pueblo Dios no puede manifestar Su carácter en el mar No puede manifestar Su carácter en los animales No puede manifestar Su carácter en los bosques No puede manifestar Su carácter En las bestias que corren Él manifiesta su carácter En aquellos que tienen alma Porque el alma piensa El alma razona El alma medita Y el alma puede tomar Una decisión Los animales No tienen razonamiento Los hombres creados Imagen y semejanza De Dios Tienen razonamiento Porque el Espíritu de Dios Está en ellos Y el Espíritu de Dios Está en ellos Para darle vida Pero Dios No les dio salvación Porque ellos Tienen que escoger La salvación Eso se llama Libertad Libre albedrío Dios Es quien te anda Buscando a ti Y quiere que entiendas Que eres el creador tuyo Y el creador Hasta del aire que respiras Y de todo lo que hay Y todo lo que hay No se compara en nada Con lo que Él nos ha preparado Allá arriba Nada de aquí De la tierra Se compara Con la hermosura Del cielo Que Él nos ha preparado Para él La Biblia le llama El tercer cielo El apóstol Pablo Fue llevado al tercer cielo Y él dijo Fui llevado al tercer cielo Al paraíso Donde oí palabras Dice esta palabra Oí palabras inefables Que el hombre No las puede expresar No hay palabras En nuestro pensamiento Para saber Que significa Inefable Que es algo inefable Podemos decir Que algo que es sublime Algo glorioso Pero la palabra inefable No tiene expresión Y lo que Dios Ha creado en los cielos Es inefable Es mucho más Que sublime Mucho más que bello Mucho más que es hermoso Mucho más que maravilloso Lo que Dios ha creado No hay expresión En la mente humana Sacarnos de un pozo De pudrición ¿Sabía que ahí Hay olor a podrido? ¿Sabía que en el infierno Hay olor a podrido? Oh, yo quisiera Relatarle brevemente Lo que dijo ese hombre Que fue llevado al infierno Estaba en su cama Y aleluya Su mujer se acostó Vinieron de la iglesia Y cuando él estaba En su cama Le entró un dolor En el pecho Su esposa empezó A roncar Como a las dos horas Que se acostó Y él tenía miedo Que se iba a morir Y se sentó en la cama Y luego cayó de boca Y luego se sintió Que se levantó Y su cuerpo quedó Inclinado Así en la alfombra Como con espuma En la boca Y quedó inclinado Con la cara Yo no podía Yo no podía ni oler Ni tragar El ruido Y de donde venía Y de donde venía Dijo que el día Prontas para salir